Muy buenas noches, nuevamente con este video César Echeverry, su técnico de confianza en maquinaria agroindustrial y grupos electrógenos. El día de hoy voy a continuar con la explicación del principio de funcionamiento de un motor de dos tiempos. Este motor, como ya lo habíamos visto en otros videos, es un motor para una guadañadora o para otras aplicaciones que se utilizan en el ámbito agroindustrial, fumigación, bombeo. Inclusive de generación, pequeñas plantas eléctricas. Hoy vamos a describir de manera más profunda su funcionamiento. Vamos a ver unas piezas que no se han podido observar con detenimiento en otros videos. Y espero que les guste el video en sí. No olviden suscribirse, darle like, apoyarme para seguir subiendo más contenido. Espero que les interese y acompáñenme y vamos a darle al video. Por acá en esta parte está, por decir, la pieza principal del motor. Este es el cárter del motor. Acá en esta parte observamos el cigüeñal, la biela, el pistón con sus dos anillos. Esta es la volante. Y este es el cilindro del motor. Aquí radica una gran diferencia en lo que es un motor de dos tiempos y un motor de cuatro tiempos. Voy a describirla pues a grandes rasgos y brevemente. El cilindro no es más que, por decirlo burdamente, un tarro donde ocurre la combustión. Recuerden que un motor de combustión lo que hace es transformar la energía química del combustible, energía mecánica de movimiento. ¿Cómo lo hace? Acá adentro se acumula una mezcla entre combustible y oxígeno. Se comprime con el pistón en su carrera ascendente. Y al llegar una chispa por medio de la bujía lo que hace es explosionar, expandirse, y hacer que el pistón baje nuevamente. Y eso se vuelve un círculo vicioso que ocurre muchas veces. Y eso es lo que nosotros oímos cuando un motor está funcionando. Las explosiones que están pasando por minuto. Estas explosiones determinan y hacen que este movimiento por medio de la biela del cigüeñal, que es ascendente y descendente, se convierta en un movimiento circular. ¿Sí lo ven? El movimiento circular es el que finalmente es aprovechado, esta parte, por el embrague. Como ya lo he explicado en otros videos, es el que entrega la fuerza del motor al elemento de corte. Una de las diferencias entre un motor dos tiempos y cuatro tiempos es que el motor de cuatro tiempos tiene unos elementos que se llaman válvulas. Yo les había dicho que una válvula es un elemento móvil o inmóvil que permite el paso o no de un fluido. Resulta que este cilindro como tal no tiene válvulas que se desensamblen, pero por su construcción actúa como válvula. Esto que está aquí es el orificio de la bujía. Acá que ya les había mostrado en otro video es el aislador del carburador. Aquí va el carburador que es por donde va a ingresar la mezcla aire-combustible. Y esta es la lumbrera de escape, que es donde se acopla el mofle y donde finalmente van a salir los gases de escape al entorno. Por acá adentro tenemos estas dos lumbreras que llaman lumbreras de transferencia. Entonces, en su movimiento de giro, lo que hace este cigüeñal es que por medio de aquí absorbe la mezcla, pasa por esta lumbrera de transferencia a la parte de arriba del cilindro, la comprime y cada vez que esta volante pasa, esto acá tiene un magneto o imán. Si lo logran observar, acá no. Entonces yo les había dicho que esto cumplía dos funciones. Una es ventilar el motor y la otra es que cada vez que este magneto pasa por aquí por la bobina, induce un arco voltaico que lo manda por esta bujía. Aquí salta la chispa y como aquí hay una presencia y hay una mezcla, esa mezcla se enciende, se expande y se vuelve un círculo vicioso. Todo eso ocurre una primera vez cuando nosotros damos con el arranque retráctil que es este, un primer jalón. Y una vez el ya estalla, la sigue por inercia, si no se rompe el ciclo, encendido y girando. Cuando se rompe el ciclo, cuando por medio de un interruptor esta bobina se manda a tierra, lo que hace que se corte el paso de chispa por aquí y al no haber chispa, pues ya no va a explosionar más el motor y ya no va a girar más por cuenta propia. Ando al tema, porque me había desviado un poco de por qué se le llamaba y cuál era la diferencia entre dos tiempos y cuatro tiempos, le dije que el cuatro tiempos maneja algo que se llaman válvulas y este motor no. Pero si ustedes notan, esta lumbrera que es la lumbrera de admisión por donde entra la mezcla, y esta lumbrera de escape están a una diferencia de altura. Si ven, este orificio está a una altura y este orificio está a otra altura. Entonces, aunque el motor de dos tiempos no tiene válvulas, el pistón, que es este, con esta diferencia de altura actúan como una válvula, porque cuando él está en esta posición, en la parte de abajo, siempre va a estar tapada, una de las lumbreras y la otra destapada. Cuando él está en su carrera ascendente, está succionando admisión, esta lumbrera de aquí abajo queda destapada, o sea, el pistón pasa por aquí y ahí es donde la mezcla pasa por las de transferencia y la lleva hacia arriba. Una vez ya llega la chispa aquí y explota y el motor se expande y empieza a bajar, el pistón hace que se selle esta otra lumbrera pero queda abierta la escape por la parte de arriba del pistón y salen todos los gases de escape afuera. Entonces, aunque el motor de dos tiempos no tiene válvulas, la forma constructiva del cilindro y en conjunto con el pistón hacen que funcionen como unas válvulas en determinado momento. Cuando ya explosionó la mezcla y bajó el pistón, esto se vuelve como una válvula de escape porque deja pasar, más aquí no deja salir nada. Cuando va subiendo, absorbe el combustible y se vuelve como una válvula de admisión y este queda sellado para que no se vaya la mezcla sin quemarse al ambiente. El motor de combustión en cada ciclo, en cada giro, lo entrega con una explosión de la bujía. Él hace su ciclo completo de trabajo que es admisión, compresión, explosión, escape en una sola vuelta del cigüeñal. O sea, acá tenemos el magneto. Cuando él dio esta vuelta, hizo todo su ciclo de trabajo. Mientras que un motor de cuatro tiempos para realizar ese ciclo de trabajo completo lo hace en dos vueltas del cigüeñal. Esa es una de las grandes diferencias entre el dos tiempos y el cuatro tiempos. Eso hace que estos motores sean de tan elevado torque porque cada vuelta que me está dando el motor me la está entregando con la fuerza de la explosión de una de la bujía. Mientras que con el cuatro tiempos en una vuelta hace trabajo, se explota la bujía, manda chispa y quema gasolina y en la otra no. En una sí, en la otra no. Eso cuando desarmemos un motor de cuatro tiempos lo vamos a ver con más detenimiento pero a grandes rasgos esa es la diferencia. Eso hace que estos motores sean muy revolucionados pero también tienen una desventaja. Esa velocidad con la que giran hacen que mucho combustible del que viene aquí salga al medio ambiente sin quemarse. ¿Ya? Sin hacer un trabajo. Entonces en cada carrera en el tiempo de escape muchas veces pasa combustible que no se ha quemado, que no hace un trabajo y eso se va al medio ambiente y ahí es donde tenemos la contaminación. Aparte de que como la mezcla que entra este motor va revuelta con aceite de dos tiempos pues es una gasolina que va también quemándose con aceite. A diferencia de un motor de cuatro tiempos que tiene un cárter de aceite y la combustión la realiza por aparte entonces la gasolina no va a salir untada o contaminada con aceite. Estos son los anillos del motor Estos son los que me realizan el pistón si uno lo mira él no entra totalmente a presión acá pero los anillos si los metemos son los que dan el ajuste si lo ven de hecho cuando un anillo cuando esta abertura está abierta hay unas galgas que nos dicen los límites de servicio y cuando está muy abierto es porque un anillo está gastado. Este cilindro pues es en aluminio el aluminio como saben es un material que disipa muy bien el calor estas son las aletas de refrigeración la idea es que el aire que me manda el volante y que me enfoca esta tapa me mantenga refrigerado el motor y al tener estas aletas pues sea más fácil de refrigerarse el cilindro y el material donde se realiza la combustión si ya es un un recubrimiento pues de más de más resistencia a la temperatura de la abrasión un níquel de todas maneras este cilindro es el que sufre cuando se trabaja sin filtro de aire y la mezcla el oxígeno que me entra está muy lleno de abrasivo de polvo y empieza a rayarse es donde empiezan a haber desgastes en el cilindro en los anillos y las demás partes móviles esto va montado pues sobre unos rodamientos sobre unos retenes yo ya les había hablado que el motor de los tiempos tiene que estar muy bien sellado esta función la cumple en estos que son los empaques si lo ven la idea es que no puede escapar nada de compresión acá trae unos retenes y pues eso es como a grandes rasgos recuerden que yo lo que hago es intentar dar una explicación muy corta y concreta de cómo funciona un motor de dos tiempos ya en otros videos habíamos profundizado en otras cositas más y aquí les quería dar pues como esta profundización en cuanto al cilindro en cuanto al principio de funcionamiento del motor de dos tiempos espero les haya gustado y acompáñenme para más videos muchas gracias 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 gracias